En reiteradas ocasiones hemos estado informando la importancia de reciclar y reutilizar, pero sobre todo que los niños también formen parte de estas diferentes actividades para que ellos desde muy pequeñitos ya empiecen a tomar mayor conciencia sobre la importancia de reducir la cantidad de estos desechos que nosotros mismos vamos generando día a día que también llegan a contaminar el medio ambiente. ¿Por qué le hablo de reducir y reciclar y reutilizar? Son cursos vacacionales específicamente que están dirigidos a los niños que empiezan este próximo lunes, el 1 de julio. Pues para informar acerca de ello estamos con Hernán Zavala, quien es el coordinador del programa Tecnonautas de estos cursos vacacionales que están dirigidos a los niños, con mucha tecnología, ciencia, juegos, entre varios aspectos que los conoceremos a continuación. ¿Cómo estás Hernán? Un gusto que nuevamente y después de mucho tiempo nos estés acompañando otra vez. Y ahora concursos para niños. Bueno, estamos muy felices de comentar que estamos apoyando iniciativas de niños en cuanto a creatividad, proyectos, tecnología, como bien lo decías, que es lo que queremos cosechar en futuras generaciones. Como has dicho, es necesario tomar conciencia de problemas de gestión de residuos, de cuidado del medio ambiente. Y nosotros hemos visto esta forma de hacerlo divertido, que ellos entiendan la importancia de estos conceptos a través de cosas, de actividades que ellos pueden hacer, elaborar, a tiempo de aprender otros conceptos que les van a servir en la vida. Lo que nosotros queremos es que tengamos futuros ciudadanos que no solamente sean conscientes, sino también tengan habilidades técnicas, habilidades sociales para entender, tratar estos problemas. Y por qué no acostumbrarlos desde ahorita a que resuelvan problemas todo el rato. Entonces, es lo que queremos hacer. Y bueno, hemos armado un taller vacacional que la verdad nos ha tomado bastante tiempo, un par de meses, unos tres, dos, tres meses, en los que hemos desarrollado un contenido súper divertido, especial para los niños, que estamos seguros que lo van a aprovechar al máximo. Y lo importante también es que están formando además futuros profesionales, sabiendo utilizar lo que es la tecnología, pero no siempre tener que depender de materiales que sean 100% nuevos, sino que esto me puede servir. Esto también, material que ya se haya utilizado, que lo hayan desechado, pero que se pueda volver a utilizar. Es por ello reutilizar. Y qué mejor que nada que los niños siempre aprenden jugando. Se divierten ellos y tú también, porque tú les das las clases, ¿no? Claro que sí. Bueno, para comentarte, algunos de los proyectos que van a hacer, ellos van a armar un disfraz de Transformer. ¿Ah, sí? En el que, pues, si están agachados, van a aparecer un auto y si se paran, se van a volver un Transformer. Todo esto con cartón, básicamente, que vamos a enseñarles, obviamente, el proceso de diseño, en el que ellos cortarán las partes, las decorarán y una vez ensamblado, pues, van a tener algo que ellos han hecho. Ellos lo van a utilizar con material reciclado y, pues, la idea también es que dentro de todo se van a divertir, ¿no? Luego van a jugar, de repente irán a una fiesta de disfraces, cosas por el estilo. Exacto. Qué lindo. Sí. Además, la creatividad que tienen hoy en día, ¿no? Los niños que muchas veces nosotros pensamos y decimos, ¿cómo se les ocurrió hacer algo así? Ahora, aparte de estos disfraces que van a ser hechos con cartón entre varios aspectos, también tenemos este tipo de objetos, de material que ellos mismos han hecho. Claro, son guiados, pero son ideas de ellos, ¿no? Por ejemplo, esto, ¿qué es? Bueno, este es un kit de Lego que se llama el Mindstorm EV3. Es un kit de Legos que nos sirve para ensamblar distintos tipos de estructuras. Ahorita está ensamblado como un carrito con sensores de proximidad, que lo que queremos es que niños un poquito más grandes, en este caso de edad de 10 a 15 años, entiendan cuáles son los conceptos de armar la estructura, por decir qué es lo que necesita para que esté estable, cómo programar para que, no sé, aquí la central mande las direcciones a las ruedas, para que lo podamos controlar desde el celular, una computadora. Entonces, hacer ese tipo de dinámica, de interacción con ellos. Ellos también aprenden, bueno, esto se puede desarmar y lo pueden volver a armar en forma de un brazo mecánico, en un clasificador de colores. Entonces, básicamente son algunas de las actividades también que realizan, no solamente en los cursos vacacionales, sino también en los regulares. Y el sensor de proximidad, me dices, lo podríamos utilizar en la vida real también. Sí, claro, para que no se choquen. En los autos. Correcto. ¿Verdad? En realidad los autos de última tecnología tienen eso, ¿no? Entonces, se frenan solos, previenen accidentes, y pues son soluciones que si las entiendes el concepto desde que eres pequeño, cuando seas grande puedes pensar en cosas más grandes. Exacto. Y qué lindo que los niños tengan también esa iniciativa de esto mismo, poder hacerlo en un brazo robótico, por ejemplo, u otras cosas. Sí, justamente hemos visto la noticia de un niño en silla de ruedas que le encanta la robótica que construye un brazo para alimentar a sus caballos. Entonces, como él le costaba y no podía moverse, entonces ha desarrollado un brazo con el que le podía alimentar a los caballos. Pensar en eso, además, porque a veces uno se frustra y dice, no, no puedo, ¿qué hago? Necesito ayuda y se deprime, pero llegar a pensar en una solución así realmente es admirable de los niños. Ahora, ¿esto? Bueno, este es un microscopio, vamos a tener, no sé, alguna temática relacionada con luz, que nos dice cómo un pequeño lente nos puede ayudar a que la luz que robota ahí nos permita al ojo ver cosas pequeñas, como, no sé, de qué están hechas las hojas, algún tipo de líquido, etcétera. Entonces, bueno, esta es una herramienta que nos va a ayudar a estimularlos, a que se interesen un poquito más de cómo funcionan las cosas. ¿Y ellos tienen esas ideas? ¿Cómo hacen? ¿Ellos mismos van presentando proyectos, diferentes ideas y dicen, yo tengo esta, esta, esta y de ahí ya se ejecuta? Bueno, tenemos un tipo de metodología que hemos desarrollado que es propia del programa Tecnonautas, en la que no solamente hacemos como una clase tradicional en la que les enseñamos algún concepto, sino tenemos una serie de retos, ¿no? Entonces, ellos van cumpliendo, no sé, el primer reto que está relacionado con estructuras, que está, no sé, construido con palitos de lado. Y a medida que van entendiendo distintos conceptos, pues van aprendiendo cosas más elaboradas, ¿no? Entonces, de repente, una estructura se ha vuelto una catapulta, la catapulta se ha vuelto en un edificio, luego se ha vuelto en un disfraz, entonces, luego ellos mismos conectan todos estos conceptos, ¿no? Entonces, tenemos la parte teórica, la parte de retos, tenemos experiencias guiadas también, y luego ya ellos tienen la iniciativa de decir, ¿por qué no hacemos esto? O, me gustaría hacer esto, ¿no? Entonces, nuestra tarea también ahí como capacitadores es guiarlos y decir, ¿por qué no lo hacemos? Hagámoslo. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo harías? Claro. ¿Qué necesitamos? Y, bueno, ellos ya también se empoderan y dicen, bueno, yo he hecho esto, entonces lo aprecian más, valoran más, ellos mismos ganan fuerza. Porque les está costando. Claro. Y es la idea de ellos, necesito esto, esto, esto. Correcto. Y, bueno, esas habilidades también, imagínate cuando sean adultos. Futuros científicos e ingenieros. No, en general van a ser, van a resolver problemas. Sí. Hagan lo que hagan. Sin la ayuda de nadie, que eso es lo más importante, además. Esto, que me hace recuerdo a nuestra época o a mi época, no sé. Sí. Era como esa masa media verde. Sí. ¿No? Bueno. ¿Qué es? Esta es una mezcla que se hace con distintos elementos que les explicamos, por ejemplo, para el tema de reacciones químicas, de mezclas y combinaciones, claro que sí. Entonces, tenemos esta pequeña masa que los chicos aman, que es el slime, que se puede hacer en distintas variantes, ¿no? Ellos básicamente entienden conceptos como mezclas y combinaciones para ver qué se puede hacer. Qué divertido. Entonces, cosas cotidianas, por decir, como el shampoo que utilizamos o las bebidas que ingerimos, básicamente son mezclas. Entonces, luego es un mundo totalmente aparte, ¿no? Que ellos van descubriendo al hacer este tipo de experimentos. Claro. Y ellos saben qué es lo que realmente tienen que utilizar, el material, productos, para poder hacer este tipo de cosas. Qué divertido. El lunes ya empiezan estos cursos vacacionales. ¿A partir de qué edad los niños pueden tomar estos cursos? ¿Cuánto tiempo de duración van a tener? ¿Cuántas horas también el día? Correcto. Bueno, vamos a tener distintos programas, principalmente de 4 a 6 años, de 7 a 10 años el segundo grupo y el tercer grupo, de 10 a 15, 16, ¿no? En el que van a variar los grados de dificultad de los experimentos y las actividades. Vamos a tener una variedad de horarios que van a estar de lunes a viernes, el fin de semana también, en las mañanas, en las tardes. Que los lleven. Correcto. Y, bueno, también en esta oportunidad hemos tenido la posibilidad de aliarnos con instituciones como el Instituto IDA, acá en la zona sur, para la población de Calacoto. En el Alto vamos a estar en el Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Paza, en el que adicionalmente a todo esto vamos a abordar un tema de género para tratar con los pequeños. Y, bueno, vamos a dar mayor énfasis también a las mujeres científicas, y, bueno, todo para nivelar la cancha, ¿no? Porque tanto niños como niñas tienen las mismas habilidades para realizar los mismos proyectos. Entonces, todo está en el interés y lo que a uno le apasiona. Y las mismas oportunidades, pero es muy importante que también aprendan esa convivencia y el respeto que tiene que existir de una parte y de la otra también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me gustaría que en una próxima oportunidad también nos acompañes con los niños también para que nos puedan mostrar algunos de los proyectos y habilidades que ellos han tenido. Tengo entendido que algunos de ellos también han participado en diferentes eventos y eso es muy importante además de positivo. Hay que destacar la creatividad y el apoyo además que están recibiendo los niños para este tipo de trabajos que vienen realizando. Gracias. Bueno, ya con suerte ya vendremos aquí con los disfraces hechos, terminados, hacer las demostraciones correspondientes, las distintas variaciones del slime. Y, bueno, invitar a la población también, si es que tiene interés en participar de estos programas, nos pueden contactar a través del celular que es el 772-89711, visitarnos en la calle Díaz Romero, el número es 1320, casi en la esquina Saavedra, o también nos pueden contactar a través del Facebook, que estamos como Tecnonautas Bolivia. Perfecto, muchísimas gracias. Entretenida con esto. Muchas gracias. Te espero entonces en una próxima oportunidad con los niños también. Claro que sí, con todos. Y una vez más, felicidades. Y usted, padre de familia, los estudiantes, tutores, quienes deseen que sus niños ahora en estas vacaciones sean productivas y puedan formar parte de estas diferentes actividades para formar futuros ingenieros, científicos, pero también que aprendan la convivencia con otros niños, pues es importante a partir del 1 de julio. Hernán, una vez más, gracias y que sea un éxito total y un compromiso para la próxima. Claro que sí, muchas gracias, Lorena. Gracias. Permítanos hacer una breve pausa. Aguárdenos unos instantes, ya volvemos. Gracias.